emprendedor adorno del jazmín tocó a colón su nombre completo y buenos días mi nombre es maritza suya papagón como surge esto de adorno del jazmín y adornos el jazmín surge a raíz de que dios cuando yo no tenía empleo pues dios me iluminó verdad y en mi mente pensé soñé siempre con tener una floristería pero incluso en ese tiempo decidí comenzar porque comencé muy bajo con pocos ingresos y decidí comenzar con un negocio de material de venta de material de costura seguidamente dios me fue dando las ideas y los clientes pues cuando necesitaban algún detalle especial me buscaban y yo podía solventar hacer ese negocio esa venta ese detalle incluso comenzamos a hacer coronas fúnebres y venta de arreglos florales artificiales que fue la idea que dios nos empezó a dar verdad fue como la pudo entrar la bendición aquí a este negocio que era súper bien pequeñito comenzamos muy humildemente muy perdamos decimos nosotros muy pobremente se dirá antes en el mundo ahora pues yo digo gracias al señor pues el dios nos ha extendido un poco más ahora cómo ha crecido cómo siente este crecimiento y en cuántos años y hace aproximadamente unos 10 años comenzamos a adquirir ya un negocio en un local más grande que pues mi madre nos dio como herencia aún estando viva ella pues la honramos de igual manera hay que honrar a sus padres como dice la palabra del señor y quiero dejarles esa palabra en este día verdad que honremos a nuestros padres esta es la mayor bendición que nosotros podemos tener como hijos de dios y dice una palabra también buscar primeramente el reino de dios y su justicia y quiero aprovechar este momento para decirle a las personas que sólo dios nos puede dar un trabajo dios nos pueda la salud la fuerza para poder trabajar porque podemos tener un negocio y desear algo pero si no se lo pedimos a dios verdad no vamos a hacer nada no podemos y dios empezó a abrir puertas de igual manera comenzamos a traer a adquirir flores naturales de san pedro sula la bendición estaba ahí porque me empezaron a mandar productos de una manera sobrenatural una persona que no que no la conocía yo que quiero contarle este testimonio verdad la persona que me empezó a mandar productos no me conocía no sabía qué clase persona era yo pero ya me mandó una caja de producto de san pedro y así de igual manera pues dios me ha enseñado a honrar también ahora qué es lo que ofrecen ustedes al público tenemos flores naturales arreglos de todo tipo todo tamaño para cualquier ocasión verdad cumpleaños bodas de cualquier ocasión de arreglo que necesite nosotros le atendemos con flores naturales con arreglos artificiales igualmente verdad con detalles especiales que llevan peluches que llevan accesorios que llevan chocolates también cuando la persona tiene la idea de qué detalle necesita nosotros le ayudamos también a poder realizar su arreglo ahora ustedes tienen redes sociales número de teléfono como pueden encontrar a ustedes en redes sociales el número de teléfono tenemos como adorno es el jazmín en facebook y en instagram si ahí nos puede buscar en el nueve seis siete tres ocho cinco veintiséis y en el ochenta y ocho diecinueve veintiún ochenta y cinco y finalmente en este es un emprendimiento familiar como lo puede que traerse es una empresa familiar aquí comenzamos con nuestros hijos con mi esposo con mi familia que me rodea incluso verdad toda la familia que estamos acá nos ayudamos uno con otro y es una empresa netamente familiar con la bendición de dios un mensaje para las personas que de repente tienen miedo emprender y que puede ver eso es el ejemplo suyo que con poco comenzó y creció y ahora pues este de esto y si todos podemos todo se puede usted comience su empresa hay sueños que aún no se cumplen en su vida ni no se los ha puesto en las manos del señor a veces digo yo salimos con el sueño americano pero solo dios tiene el cuidado de cada persona pero honduras en que honduras podemos trabajar verdad y bendecimos nuestro país y sólo la última pregunta este tiene algunos inconvenientes con la cuestión de la energía o como hacen para cuando tengo pedido rápido y que usted es bueno quiero decir sí sí tenemos inconvenientes a veces tenemos una planta pequeña pero nos solventa en algo pero de igual manera pues siempre verdad tratamos de salir adelante cuando tenemos algunos arreglos así fuertes trabajos que tenemos que entregar al momento que se nos va la energía bueno sufrimos de manera pero dios nos ayuda hacemos a esa fecha importante del día de la mujer hay algún mensaje especial para esto bueno estamos ahorita ya teniendo nuestros pedidos con anticipación verdad para poder servir mejor a nuestros clientes tenemos como siempre verdad todos los detalles tenemos detalles que el bueno que para ese día estamos agendando ya y quiero felicitar a todas las damas las princesas las mujeres hondureñas esforzadas y valientes y sobre todo que dios les bendiga adorno de jazmín tiene 20 años de estar atendiendo clientela no solamente tocó así no que en el departamento de colón y resto del país y es una empresa 100% familiar y